No sólo un almacén, son como dos o tres almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos, pero estamos hablando de como cinco zócalos techados, imaginen, para tener todos los medicamentos. ¿Está vacío? Pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir, porque se hizo un avalúo, porque así tiene que ser de acuerdo a los procedimientos legales, que el día 29 de diciembre vamos a abrir la farmacia y vamos a invitar a López Dóriga y a Fox y a Aguilar Camín para que vean que sí hay mejoral y hay aspirina y vitacilina y guampole. ¿Cómo se llamaba el que nos daban de niño del pescado acá? Emulsión de escoto.